Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús Estamos entonces para que podamos hacer hoy cosas lindas Tenemos que aprender Y hoy nuestro tema importante va a ser sobre las virtudes Que se llaman virtudes teologales y virtudes también cardinales Y esto tenemos que aprender, queridos chicos Son términos un poco difíciles Pero nosotros ya estamos con la edad para que podamos ir aprendiendo Para que podamos ir conociendo Y vamos a presentarnos hoy con estos chicos que nos acompañan Y que nos van a ayudar para aprender algo con Jesús ¿Cómo te llamas niño? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde venís? ¿Cuántos años tenés? Me llamo Renato Soy de la escuela Papa Francisco Soy del quinto grado Tengo 10 años Y... ¿Y de qué curso? Soy del club de Olimpia A las cuentas, será Ahí me desinfle yo, será Bueno, entonces aquí está Renato Renato está con nosotros Del quinto grado con 10 añitos Muy bien Renato Gracias por venir Gracias por compartir con nosotros Renato Y hoy vamos a aprender muchas cositas lindas Sobre Jesús Y vos niña, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Tatiana Tengo 10 años Del quinto grado Del quinto grado Muy bien ¿Y en qué escuela estás vos Tatiana? Papá Francisco Está también en la escuela Papá Francisco Muy bien Y entonces vamos a compartir Gracias también Tatiana Por venir a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy como decíamos Tenemos un lindo, lindo tema Que tenemos que ir verdaderamente aprendiendo Porque son palabritas difíciles queridos chicos Son las virtudes teologales Y son las virtudes cardinales Así se llama Pero antes de eso entonces queridos chicos Como siempre Vamos a escuchar la palabra de Dios Que nuestra compañerita nos va a leer Y nos va a dar a entender Lo que Jesús hoy nos quiere enseñar Escuchamos Desde la Biblia La palabra de Jesús Cuando uno de ustedes Quiere construir una casa en el campo No comienza por sentarse a hacer las cuentas Para ver si tiene para terminarla Porque si pone los cimientos Y después no puede acabar la obra Todos los que lo vean Se burlarán de él Diciendo Ese hombre comenzó a edificar Y no fue capaz de terminar Y cuando un rey parte a pelear Con otro rey No se sienta antes Para pensarlo bien Podrás con sus 10.000 hombres Hacer frente a otro que viene contra él Con 20.000 Y si no puede envía mensajeros Y si no puede envía mensajeros Al otro que está aún lejos Para llegar a un arreglo Esto vale para ustedes El que no renuncia a todo lo que tiene No podrá ser discípulo mío Palabra de Dios Talabamos Señor Muy bien Así entonces queridos niños Escuchamos esta palabra del Señor Nosotros ahora vamos a ir un ratito A descansar un poco Pero ustedes sigan ahí prendidos Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son hábitos adquiridos Y por lo tanto Inclinaciones habituales Que perfeccionan Los poderes De nuestra alma De modo que podamos hacer Lo que es correcto Más fácil Y más exactamente Suena muy teórico Pero en realidad Es muy práctico Y esto es lo que significa El alma humana Tiene diferentes poderes O facultades La razón Y la voluntad Tenemos también Un poder apetitivo Que nos ayuda A superar las dificultades Se llama El apetito irascible Y tenemos el poder Que nos dirige A lo que los sentidos Perciben como deseable Es llamado El apetito concupiscible ¿Cómo todos estos poderes Se relacionan Con nuestras acciones? Bien La razón En este caso La razón práctica Hace la pregunta ¿Qué es bueno? ¿Qué debería hacer yo? La voluntad Por otra parte Responderá a esto Que la razón Ha percibido como bueno Y nos inclinará Hacia ese bien El apetito irascible Está dirigido Hacia bienes difíciles De alcanzar O que conllevan obstáculos Que deben superarse Por ejemplo Sacar buenas calificaciones En la escuela El apetito concupiscible Nos orienta A aquellos productos Que parecen convenientes A los sentidos Porque nos dan placer Por ejemplo Un pastel En sí mismo Todos estos poderes Y apetitos Son buenos Así como las emociones Que están relacionadas Con ellos Pero es importante Que todas las potencias Del alma Junto con sus Respectivas emociones Sean ordenadas correctamente Y dirigidas Por el poder De la razón Este orden No se consigue Solo por el hecho De que se practiquen Las virtudes La prudencia Es la virtud Que perfecciona El intelecto La justicia Perfecciona La voluntad La fortaleza Perfecciona El apetito irascible Y la templanza Perfecciona El apetito concupiscible Estas cuatro virtudes Estas cuatro virtudes Son llamadas Cardinales O virtudes morales Estas nos ayudan A llegar A nuestro fin natural Y perfección Y eso es lo que hace Que estas virtudes Sean tan importantes Ahora Como ya sabemos El hombre No solo tiene Un fin natural Sino también Un fin sobrenatural Que es la comunión Con Dios Y tanto se puede llegar A alcanzar El fin sobrenatural Como el fin natural Dios nos da Virtudes adicionales Para perfeccionar Los poderes De nuestra alma Con respecto A su fin sobrenatural En primer lugar Dios nos da Las tres virtudes teológicas La fe La esperanza Y la caridad La fe Perfecciona La razón La esperanza Y el amor Perfeccionan La voluntad En segundo lugar Dios nos infunde Las virtudes morales Que sumadas Perfectamente A las cuatro Virtudes cardinales Morales Nos llevan Al fin Supernatural Del hombre Por lo tanto Recibimos Prudencia Justicia Fortaleza Y templanza Y todas Para ayudarnos A alcanzar Nuestro fin Sobrenatural Las virtudes Morales Naturales Son adquiridas Practicándolas Pacientemente Por otro lado Las virtudes Sobrenaturales Son dadas A nosotros Por Dios Junto a la Gracia Santificante Que recibimos Primero En el bautismo Y que incrementamos A través De otros Sacramentos La oración Y los sacramentales Para resumir Las virtudes Ya sea adquiridas A través de la práctica O infundidas Perfeccionan Los poderes De nuestra alma De modos Diferentes Y por las virtudes Podemos con seguridad Alcanzar Nuestros objetivos Esas virtudes Son bastante Interesantes En el año De la palabra Nyan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Vamos a decir un poco Todos juntos Aprendiendo con Jesús Digan Aprendiendo con Jesús Muy bien Este es nuestro programa De todos los días Queridos niños Donde vamos Aprendiendo Verdaderamente Muchas cosas Con Jesús Jesús que nos quiere Jesús que nos ayuda Jesús entonces Que nos anima A hacer muchas cosas lindas Y hoy nosotros decíamos Que vamos a aprender Sobre las virtudes Que se llaman Teologales Y las virtudes Que se llaman Cardinales Son dos palabritas Un poco difíciles Queridos chicos Pero justamente Por eso tenemos Que aprender con Jesús Vamos a comenzar ¿Cuál es Renato? La primera virtud teologal La primera virtud teologal Es la fe Muy bien La primera virtud teologal Es la fe La fe Entonces queridos niños Toditos ahí en su cuaderno Toditos en su cuaderno Les quiero ver a toditos Pongan ahí La primera virtud teologal Es la fe Muy bien Ustedes saben Queridos chicos Que la fe significa Adherirse a Jesús Quiere decir Que nosotros Creemos en Jesús Quiere decir Que nosotros Tenemos mucha 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 Confianza En Jesús Así como le queremos Le queremos a mamá Le queremos a papá Le queremos A los que nos rodean Que nos dan vida Así también nosotros Queridos niños Tenemos mucha fe Porque nos adherimos Porque nos agarramos Nos abrazamos a Jesús Eso significa la fe Queridos niños Creer verdaderamente En el Señor Vamos con Tatiana Tatiana ¿Cuál es la segunda Virtud teologal? La segunda Virtud teologal Es la esperanza La segunda Virtud teologal Es la Esperanza Tatiana Repetime de nuevo ¿Cuál es la segunda Virtud teologal? La esperanza La esperanza Eso es lo que nosotros Justamente vamos a definir Como una cosa Que se está Esperando ¿Qué es entonces La esperanza? Algo que está por llegar O sea Nosotros no perdemos Nuestra confianza Tiene que suceder Nosotros decimos En Guaraní Una frasecita Queridos chicos Todos tenemos que aprender La esperanza Nahamea Dice la gente La esperanza Nahamea Quiere decir Que la esperanza Nunca pasa Que la esperanza Es lo único Que se puede perder Chicos Lo último Lo último ¿Por qué? Porque siempre estamos Esperando y decimos Puede suceder algo lindo Verdaderamente Puede suceder Eso que nosotros Estamos Necesitando De parte de Dios O necesitando De parte de alguien También Esa es una virtud Teologal Que viene de Dios Quiere decir La virtud teologal Quiere decir Un compromiso directo Con el Señor Entonces Renato ¿Cuál era la primera? La primera virtud teologal Es la Fe Tatiana La segunda virtud teologal Es la Esperanza Esperanza Y vamos un poco a ver Querido Renato ¿Cuál es la tercera virtud teologal? La tercera virtud teologal Es la Caridad Muy bien La caridad Nosotros miramos Entre las virtudes Justamente La caridad Como la tercera virtud Teologal Es decir Tenemos que ser bondadosos Tenemos que ser generosos Tenemos que ser capaces De donar nuestra misericordia De donar nuestra vida Tenemos que entender Quien es ese compañerito Esa compañerita Que está allí a tu lado También tenemos que ser Muy caritativos Queridos chicos Con nuestros padres Con papá Y con mamá ¿Saben por qué les digo Ser caritativos? Porque algunas veces Queremos que papá y mamá Hagan todo por nosotros Y siempre le estamos cargando Las cosas Y nosotros le hacemos Trabajar y trabajar Y trabajar a papá y mamá Y eso no tiene que ser así Cada uno de nosotros Ya tiene que comenzar A asumir cosas En su propia vida Tiene que comenzar a ser Responsable Tatiana ¿Qué uno tiene que comenzar a ser? A ser responsable Muy bien Todos tenemos que ser ¿Vos Tatiana ¿Sos responsable en tu casa? Sí ¿Sos responsable? A ver decime ¿Qué haces en tu casa vos Tatiana? A ver Para decirme un poco Esa responsabilidad Que estás haciendo en tu casa ¿Vos ya barres la casa? Sí Bueno La vas a lavar los platos Ah Bueno A ver Lavas los platos ¿Después qué otra cosa Tatiana? Y le ayudas a barrer Le ayudas a barrer en la casa Y vos Renato ¿Qué otra cosa haces? Ayuda a mi mamá ¿Qué por ejemplo Renato? A ver Le traigo las cosas que ella me pide ¿En serio? ¿Te vas al almacén? Me voy a la almacén a traer sus cosas Mira Le ayudas a barrer También Si ella no puede Qué maravilla Arreglo mi cama cuando me levanto Qué bueno Renato Bueno Yo voy a visitar tu casa un poco Y si veo la cama desarreglada Me estás mintiendo Bueno Muy bien Renato Te felicito Y a vos también Tatiana Entonces queridos chicos Nosotros estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Vamos a volver enseguida No se vayan queridos chicos En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo Sobre las virtudes teologales Y las virtudes cardinales Habíamos dicho A ver si te acordás Por favor Renato Me vas a decir Las tres virtudes teologales ¿Cuáles serán Las tres virtudes teologales? Fe Esperanza Caridad Tatiana ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? Fe Esperanza Caridad Muy bien Fe, esperanza Y caridad Son las tres virtudes teologales Pero ahora Queridos chicos Vamos a aprender Otras tres más Las que se llaman Las virtudes cardinales Y vamos a comenzar Con Tatiana ¿Cuál es la primera virtud cardinal? Querida Tatiana La primera virtud cardinal Es la prudencia Muy bien La primera virtud cardinal Es la prudencia Tatiana ¿Cuál es la primera virtud cardinal? La primera virtud cardinal Es la prudencia Muy bien Entonces tenemos que ser prudentes Queridos chicos Es decir Nosotros no tenemos que hacer No más las cosas por hacer Siempre tenemos que pensar Tenemos que reflexionar Tenemos que no ser Poatarar Hacernos más las cosas por hacer Sino que bien Concretito ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y cómo vamos A ponernos Ver adelante De lo que nosotros Vamos a realizar? Esto tengo que realizar Y lo hago Con mucha prudencia Bueno Renato Vamos entonces A la segunda virtud cardinal La segunda virtud cardinal Es la justicia Muy bien La segunda virtud cardinal Es la justicia Y esto es importante Queridos niños Saben por qué Y les voy a explicar Una cosita muy importante Dios antes que nada Como característica esencial de Dios Si le tenemos que definir A Dios en nuestra vida Tenemos que definirlo Como la justicia Y por eso es una virtud cardinal La que orienta nuestra vida La virtud de la justicia ¿Por qué queridos chicos? Porque nosotros Desde pequeñitos Tenemos que comenzar A vivir en la justicia Ser justos como Dios Dios quiere que cada uno Verdaderamente se pueda realizar Como una personita Buena Educada Justa Que le da a cada uno Lo que cada uno Tiene que tener Ser de parte de Dios Para realizarse bien Para que sea una persona digna Muy bien Entonces Esa es la segunda virtud cardinal Vamos Tatiana ¿Cuál es la tercera virtud cardinal? La tercera virtud cardinal Es la fortaleza Muy bien La fortaleza Ser fuertes Queridos chicos Hagan un poco así Hagan un poco A ver vos Tatiana Hagan un poco así Los músculos hay que mostrar Hay que ser fuertes Pero no porque te fuiste al gimnasio A hacer ejercicio Porque estuviste Haciendo educación física No La fortaleza es cuando nosotros Ante las adversidades Ante las cosas malas Ante las cosas negativas Ante las cosas Que no nos gustan Somos fuertes Para poder superar Cuando tenemos Alguna dificultad Queridos chicos En la vida Somos capaces De superar Y esa es la fortaleza Fuerza 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 Desde Dios Para luchar No estar ahí siendo Si O decimos nosotros Queridos chicos Que solamente se quejan De todas las cosas Y no son fuertes Para luchar Y para vencer Lo que Jesús Hoy nos pide Queridos chicos Con estas tres virtudes Cardinales Es que nosotros Podamos ser felices Entonces Vamos de nuevo Tatiana ¿Cuál es la primera Virtud cardinal? La primera Virtud cardinal Es la prudencia La prudencia Muy bien Renato ¿Cuál es la segunda Virtud cardinal? La segunda Virtud cardinal Es la justicia ¿Y cuál es Tatiana? La tercera Virtud cardinal La tercera Virtud cardinal Es la fortaleza Muy bien Y eso es lo que Le pedimos a Dios Para que todos Nosotros tengamos Estas virtudes Teologales Y estas virtudes Cardinales Y bueno Vamos a hacer Un chaucito Chaucito Tatiana ¿A quién le mandas Un saludito? Rápido ¿A quién le mandas Un saludo? Fuerza A mi mamá Muy bien Y Renato ¿A quién le querés Enviar un saludito? A mi tía Liz A mi mamá Y a mi papá Y a mi abuelo Y a mi abuela Bueno A toda la familia Entonces ahí Le mandamos un saludito Hacemos así Chaucito Chaucito Y nos volvemos a ver En nuestro programa Aprendiendo con Jesús 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 Gracias por ver el video.